Esto sucedió cuando los efectivos realizaban un operativo de control de identidad. Esta cámara de seguridad lo grabó. Se ve como el conductor, que ya está identificado, Wilder Urbina Ramírez, es intervenido, se niega a dar sus documentos y corre para darse a la fuga. Deja en el lugar su moto. Tras esto se inicia una persecución y a una cuadra es intervenido. Pero llegó un grupo de mujeres que intenta impedir que este sujeto sea llevado a la comisaría. Intentan impedir que lo suban al patrullero y le bloquean el paso incluso al vehículo policial. A pesar de este enfrentamiento, que vean ustedes, incluso se tuvo que recurrir a la fuerza para poder sacar, separar a estas personas. Este sujeto fue llevado a una dependencia policial por el delito de violencia y resistencia a la autoridad.